Se me olvidó que había dejado el corazón junto a la almohada Que lo importante hay veces que no importa nada Se me olvidó mirar al cielo y ver el sol Y descubrí que las estrellas solo brillan por la noche Y que se funden como las luces de un coche En el momento en que termina el rock and roll Y me acordé de las mañanas despertando junto a ti De las batallas ya ganadas, las que quedan por vivir Y supe que esto es lo que quiero Hacerme un hueco en tu agujero y no salir Que tengo todo lo que quiero junto a mí Que tengo todo lo que quiero junto a mí Que tengo todo lo que quiero Se me olvidó que hay que parar para poder coger impulso Que hasta las máquinas se gastan con el uso Se me olvidó poner a punto este motor Y descubrí que la victoria es seguir vivo en este mundo Que si vivir es ir matando los segundos Yo quiero ser un asesino para ti Y me acordé de los silencios y las noches sin dormir De cuando yo te imaginaba Que cuando yo te imaginaba Y tú estabas pensando en mí Y supe que lo que buscaba Lo he encontrado sin salir de este jardín Que tengo todo lo que quiero junto a mí Que tengo todo lo que quiero junto a mí Que tengo todo lo que quiero Y me acordé de las mañanas despertando junto a ti De las batallas ya ganadas, las que quedan por vivir Y supe que esto es lo que quiero Hacerme un hueco en tu agujero y lo sabía Que tengo todo lo que quiero junto a mí Que tengo todo lo que quiero junto a mí Que tengo todo lo que quiero junto a mí Que tengo todo lo que quiero junto a ti Que tengo todo lo que quiero junto a ti Que tengo todo lo que quiero junto